Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En mi serie de survival ¿Vale? En mi minecraft técnico Ya sabéis, y bueno, hoy estamos Aquí en un video en el que vamos a estar un poco Jugando con las nuevas mecánicas De la 1.14, ¿vale? Entonces, antes de nada, quiero Enseñaros un poco lo que He estado haciendo, ¿vale? Ya sabéis que en el anterior Episodio hicimos una super granja de cañas de azúcar Que si no habéis visto el episodio, por favor Id a verlo, ¿vale? Y pues he estado consiguiendo un montón de esmeraldas Las cuales las he gastado Y las quiero gastar en comprarme Peces, ¿vale? Peces tropicales, quiero hacer una colección ¿Vale? En plan He visto que hay más de mil tipos de peces Por lo que puede ser algo interesante Coleccionarlos todos y así En plan, este está repetido A la basura y tal Entonces ahora, una vez dicho esto Os voy a enseñar un poco lo que he hecho Venga, vamos para el nether Increíble de waterdrop No me ha servido para nada Pero bueno, no pasa nada Entonces, ¿qué he estado haciendo? He hecho un camino De unos mil bloques Ha sido más o menos 45 minutos, una cosa así No le he puesto No le he puesto Como si... Hielo, ¿vale? Pero bueno Primero me gustaría ir a ver La granja Como veis, uso una barca Para transportarme por el nether Porque se va más rápido Al menos si vamos a través de hielo ¿Vale? Bueno, al menos solo Si vamos a través de hielo Entonces Ya sabéis que está La granja de algas Ahora ya no produce algas Produce polvo de hueso ¿Vale? Porque sí Porque me salen los huevos Y... Porque es más factible Conseguir esmeraldas Que otra cosa Aquí tenemos la caña de azúcar Que ha ido produciendo Estos son 53 bloques Y bueno Todo esto que he conseguido Que la verdad es que Esto está muy Pero que muy bien Entonces La verdad es que Aquí tenía vacas Pero ya sabéis Al final del episodio Se me murieron Repito Si no habéis visto El anterior episodio Id a verlo Porque es muy interesante Tengo estos aldeanos Que la verdad es que Todos me intercambian Prácticamente lo mismo No les termino En contra de la utilidad Pero bueno Tengo aquí reparación Pasalado Por 5 Lo que me jode Es que no tengo Uno de eficiencia 5 Por lo que debería conseguirlo La verdad Y bueno Vamos a ver este árbol Que está aquí como Bugado No sé si son las texturas O que O que no dices Le vas a ver Vale, vale Eran las texturas Vale, bueno Pues ya estoy aquí Delante de la entrada Del portal Del nether Vale Para teletransportarme Hacia Lo que vendría a ser Un Bueno Una zona En la que hay una villa Y la zona donde Bueno La nueva estructura Donde se spawnean Los Bueno Los saqueadores Entonces En teoría Debería estar Ahí Vale Solo hay un problema Esperad Vuelvo a entrar Vale, venga Lo malo Vale Tengo que deciros Que estaba en peaceful Porque he estado haciendo Un par de pruebas Y sin querer Pues se me ha quedado En peaceful Por lo que Olvidaros Seguramente no haya nada Spawneado Pero bueno Vamos a ver Bueno Teorita con lo que es Spawneado Aquí un mob La verdad es que No dan demasiadas cosas Todavía hay que decirlo Los interesantes Son unos que llevan Una capucha Como una capa detrás Por así decirlo Un estandarte Que luego os lo enseñaré Vale Es súper interesante Que veáis Estos enemigos La verdad es que En este cofre No hay absolutamente nada No me esperaba Tanta basura La verdad Pero bueno Pues nada Voy a estar esperando aquí Un buen rato Para que se spawnen Más enemigos Y ya me encargaré De ellos ¿Creéis que lo consigo? Madre mía Vale, vale Se han vuelto a spawnear Ah, mira, mira, mira Este es el del estandarte Que cuando lo matamos Nos da un encantamiento Que se llama Bad Omen Que es Bueno, permanente Hasta que te mueras Obviamente Y una vez tenemos Este encantamiento Tenemos que ir Hacia una villa ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Si nos vamos a Una villa con Bad Omen Pues que se inicia Una raid Entonces la villa Está Hacia ahí Bueno, increíble Waterdrop Por cierto Vale Pues ya estamos aquí En la villa Y estoy flipando He estado explorando Un poco No empieza la raid No tengo ni idea Por qué Bueno, sí que lo sé Y es que no hay aldeanos Pero no tengo ni idea Por qué no hay Ningún aldeano O sea, estoy mirando Todo y Nada, nada Es que no hay manera De encontrarlo No lo entiendo No me preguntéis Por qué no hay aldeanos Pero bueno Voy a tener que Coger un zombie aldeano Y regenerarlo Porque paso de coger Un aldeano De De mi granja De azúcar Transportarlo aquí Buf, que paro Que paro No, no, no Mejor Revivo un Un aldeano zombie A ver Por favor ¿Podrías entrar? Llevo aquí como Cinco putos minutos ¿Vale? Te he abierto la puerta Bueno, ya no hay puerta Directamente Así te lo digo Por favor entra Hazme Hazme un favor Gracias Vale Pues ya tendríamos aquí El aldeano zombie No se va a mover de ahí Porque se piensa Que esto Es un bloque O sea La Bueno La trampilla esta Entonces le tiramos la poción Le metemos una manzana Que lo tenía en el cofre En el cofre de Lent Por cierto O sea que No os preocupéis No me he ido a tomar por saco Entonces Ahora en teoría Se debería curar Y en cuanto se cure La La raid va a empezar Automáticamente Vale Bien, bien, bien Ha empezado por fin la raid La verdad es que no Bueno Ha tardado como un minuto o dos La verdad no 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 mucho más Entonces Vale Tenemos aquí al aldeano Que ya se ha curado Que no se porque tiene el oficio De De Bueno De Joli No me sale ningún nombre Tío De granjero Pero bueno Aquí lo tenemos Entonces Esto lo estoy haciendo un poco Para que no No nos maten el aldeano ¿Me entendéis? Pero bueno A ver ¿Cómo ¿Cómo te hago esto, chaval? Te hago esto aquí Vale, te hago aquí Una entrada guapa Para que los zombies No vengan y lo rompan Y aquí lo mismo Te hago Unas entradas aquí Guapísimas Y esto ya Te lo rompo, ¿no? ¿O qué? Va Yo por mí Es que no quiero que me lo maten ¿Vale? Porque solo tengo uno Pongo un bloque aquí Y Que no me venga nadie A tocar los huevos Vale, aquí Hago lo mismo Esta la quito Para hacerlo simétrico Vaya Hablando de simetría Y justo Lo hago mal Vale, ya estaría Ya estaría Y la raid La raid sé que Sé que ha empezado ¿Vale? Pero estoy aquí Un poco Cubriendo mi triste aldeano Vale, la raid Están aquí Vale, vale Esto va a ser difícil ¿Eh? Venga, uno menos Tengo que decir Que no voy full diamond ¿Vale? Lo siento Porque aún así Nos los cargamos O sea, mirad Quedan dos en esta ronda Creo que cada ronda Está formada por ¿Por cuánto está formado? ¿Por cinco? O sea, hay cinco rondas Por cada raid Perdón Me he expresado mal Bueno, como en todo el puto vídeo Pero bueno A ver Venga, quedan dos restantes Ojo, un libro de Protección 3 y Reparación 1 Bueno, bueno, bueno Increíble Fascinante Es lo mejor que me hubiera Podido pasar en años Madre mía Queda uno con vida Y no lo encuentro, tío Bueno, bueno ¿Te crees guay o algo? O sea, me vienes por atrás Me disparas Bueno, nuevo esmeraldas La verdad es que Otra cosa que no he dicho Es que se consiguen súper rápido Las esmeraldas Cosa que se agradece Porque luego te dan El Hero of the Village Y así las puedes gastar Entonces Es buena idea Es buena idea Voy con el escudo Porque quiero Vamos a dormir Para que no se nos junten Los monstruos de la raid Con los de la noche Que no nos interesa Ya os lo digo yo Desde ahora Porque nos la pueden liar Tengo que decir Que la de antes Es la primera raid Pero en cuanto Se ponga serio Vamos a flipar, eh Vale Ahí he visto uno corriendo Uno con hacha Quitan dos y medio ¿Vale? Con toda la armadura que lleva Me quita dos y medio O sea, imagínate Pero bueno Matamos a este otro Que me dan un montón de cosas, tío Es que mira Un montón de cosas Bueno, hay cosas Del Nether Eh... A ver Vale, vale Están aquí Buah Este me ha encantado, eh Vale Vaya hostias que meten, tío Bueno, este me ha quitado medio La verdad O sea, los de las flechas Quitan medio Con la armadura que llevo O sea, que es bastante Un esqueleto No me quitaría vida, creo Creo, vaya Y... La verdad es que Claro, es que Ahora te vienen poquitos Pero es que Vamos a por la tercera ronda ¿Vale? La gracia es cuando Empieza serio No quiero spoilear demasiado Por si alguno de vosotros Nunca ha visto una raid Pues mira Aquí vais a ver tres ¿Vale? Porque en este vídeo Mi intención sería Hacer tres raids Pero si no lo conseguimos No pasa nada Lo de hacer las raids Es para conseguir Un... Un... Un loot que te dan Que es El totem de la inmortalidad Que aquí te los dan Como... Vamos, como si fueran trigo ¿Me entiendes? Tal cual, eh Tal cual Entonces... Vale, esta es la tercera raid Vamos a ir con mucho cuidado Porque esto... Aquí ya las cosas Se ponen serias ¿Vale? Por ahí vemos Uno de los monstruos Más fuertes Tengo que decir que O sea, comparado Lo que quita Es que quita tres corazones ¿Sabes? Comparado lo que quita Con lo que nos da Que es una puta montura O sea, yo... Mira, me perdonáis Pero una montura a mí Yo no la quiero para nada O sea, la voy a tirar Lo sabemos todos O sea, no la voy a usar para nada Pero... Bueno No sé, que pongan un loot Más interesante Que te dé un libro encantado Como todos los demás Yo pondría que te diera Tres libros O un libro encantado Y libros O cuero O sea, prefiero que me des cuero A que me des una montura Te lo digo así, eh Yo con todo el respeto Pero prefiero que me des cuero Te lo digo así O una comida especial En plan... Una comida, yo que sé Que te cure seis muslitos, tío Por ejemplo Eso sería más usado Que la... Que la montura esta Te lo digo así, eh De verdad Yo sin ánimo de ofender Pero no Vamos a ir con la ballesta A ver qué tal Bueno, bueno Ahí triple ballesta Ojo a las brujas, eh Ya empezamos Ya empezamos Vale, a ver Nos vamos a comer una de veneno, ¿verdad? Sí Increíble O sea, la hemos pegado Y aún así nos tira una poción Yo flipo con las brujas, tío Yo flipo Qué rabia me dan Y es que encima me han dado lentitud, tío Bueno, bueno, bueno Vamos a disparar a esa No podemos fallar He fallado Si es que yo parezco tonto Vale, perfecto La matamos Bueno, bueno Poción de regeneración, eh Muchas gracias Quedan dos con vida Vamos a recargar Todas las ballestas Vale Ojo, ojo, ojo Espérate Me estoy flipando, ¿verdad? Es que El veneno me está quitando demasiada vida Se me va la voz No sé por qué Bueno Estoy a medio corazón, ¿vale? Muchas gracias, veneno No era necesario Pero bueno, no pasaba Estaría bien Claro, me quitan medio Vamos a protegernos Vamos a seguir protegiéndonos Y te matamos Vale Queda uno con vida Mucho cuidado Porque voy a dos y medio, eh No me gustaría morir Siendo nivel 23 ¿Verdad? Eh, lo disparamos Bueno, te disparo Increíble protección Increíble Tontería que acabo de hacer ahí Otra tontería más Claro que sí Vale Eh, perfecto Recargamos las ballestas Estoy bastante tocado Vamos a por la cuarta raid O sea, imaginaros Si en esta raid Me han dejado aquí A tres corazones Imaginaros en la siguiente O sea Ahora es donde empieza lo bueno, eh Preparaos Ahora es donde Donde las cosas Se ponen así Más serias O sea Atención Vale Vienen por ahí Entonces Ojo, eh Bueno, uno y medio Tomar por culo Dios Dos y medio Me he curado Bueno, es que se me está yendo la voz Tío, no entiendo por qué Espero que no lo notéis La verdad Pero bueno Eh Aquí viene uno de Con hacha Lo matamos Me gustaría que no me pegaras Otro más Bueno, bueno Este libro que tiene Toque sedoso Buah, perfecto Este también Otro más Con hacha Eh Este Este grandullón Que lo matamos La verdad es que tienen Muchísima vida Te hay que decirlo Y Molestan Cuando Veis Este otro Que tiene uno de encima Eso es lo que me molesta Cuando tienen uno de encima Tío Eso sí que me molesta Ya ves Madre mía Cómo me toco a los cojones Muy bien Estamos a cuatro corazones Lo matamos Quedan dos con vida En teoría seré evoker Porque no lo he matado aún O sea que Tiene que estar por aquí Vale Un evoker y uno con hacha Hemos fallado Ojo, ojo, ojo Ojo porque además Corren muchísimo Vale Codemos un poco Estamos a uno y medio Disparamos ya Con el arco Ya me da igual todo O sea Adiós a la ballesta Es que necesitaba matarlo ya Porque es que Estamos a tres corazones El último que queda Es un evoker Por lo que nos puede matar Bastante fácil Entonces vamos a Vamos a ir con cuidado Porque no me gustaría morir La verdad Entonces A ver El aldeano sigue aquí Correcto Perfecto Vamos a guardar todo esto Aquí delante De la cara de De el evoker Que no sé dónde Nadie se estará Pero bueno Vale A ver Reparamos por aquí Las ballestas El evoker Supongo que estará por aquí ¿No? En plan Es que Bueno No sé si Vale Ojo 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 Estamos a dos corazones Esto Vale A tres A tres Mejor 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 Me gustaría que no me matara el evoker Me ha reventado de un golpe No sé cuánto me ha quitado Pero Estoy por tomarme la La poción de salud instantánea Vale A ver Vamos a matar a los vex Se llaman así La verdad Un nombre bastante Asqueroso Sinceramente No tengo nada más que decir Sobre ese nombre Pero bueno A ver El evoker Ojo Nos hace el ataque Me encanta este ataque Tengo que decirlo Mi favorito Muerto Vale Pues tendríamos aquí El primer totem De la inmortalidad Y esperaros Porque ahora viene La última ronda Vale Esto lo voy a estar haciendo Unas tres veces Para así poder Farmear a tope Aunque No sé si enseñaros Las tres veces O solo esta Porque es que Tal vez Enseñaros Tres veces Es un poco rollo Por lo que Os voy a enseñar Solo la primera Y ya está Entonces vale Matamos a estos Mucho cuidado Ojo Ojo Bueno 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 Os voy a enseñar un poco En plan Este Este raid Y el final De las otras dos Vale Vale Mucho cuidado Perfecto Matamos a estos Matamos a estos Vale Matamos al Vex Vale No Era ploma Quedan pocos enemigos Quedan pocos enemigos Bueno Increíble Como he recargado De la ballesta Si es que parezco tonto Increíble Como que le hemos hecho Ahí con el escudo Matamos al Vex Me gustaría Pensé que iba a bajar Perfecto Increíble tiro Quedan dos Supongo que serán Evokers Efectivamente Escribamos su ataque No sé que puto ataque Ha hecho Pero bueno Creo que Ha sumoneado Vexes Vale Voy a por ti Guapo Venga Estás muerto Un totem Un totem De la inmortalidad Para Moa Y Queda un enemigo Que no sé dónde está La verdad Pero bueno Tengo aquí un par de totems De la inmortalidad Por lo que perfecto ¿Dónde? Where are you? Where are you? A ver Me gustaría Encontrarte Antes de que terminara Lo que vendría a ser el día ¿Sabes? Vale Te disparo Es un tío no hacha Por lo que lo matamos a físico Y ya está Ah no, no, no No está, no está Perdón Perdón, perdón Pensaba que ya estaba Vale, vale Mejor, mejor Más loot para mí O sea Yo no tengo ningún problema Entonces Vale Pues esta raid Supongo que va a ser Aún más chunga Que la última Porque la verdad Es que la última Te evita lo que Nos ha costado A ver Atención Vamos a ir con ballesta Porque me gusta hacer Gilipollas Vale Así os lo digo A ver si Con un poco de suerte Youtube no me Desmonetiza este vídeo Así os lo digo Últimamente La verdad es que Terita Con el minecraft Lo estoy dando bastante Estoy jugando muchísimo Bueno Skyworks competitivo También estoy jugando Tal vez no tanto Pero estoy jugando Vale Que lo sepáis Estoy ahí dándolo todo Para entrar en el ranking Que necesito 850 victorias Que bueno Tengo más de la mitad Pero Aún me Aún me cuesta Aún me cuesta Vale Vamos a matar El evoker este A ver si lo matamos Bueno Este Ya está muerto Hay dos Uno encima Vale Ha sumoneado Bex Hay uno encima De De la Bueno Del coso este gigante Bueno Vaya opción Me acaba de llevar Por tonto Paj Vale A ver Deberíamos sacar arco O Seguimos aquí Con la ballesta Disparando este Vale Disparamos al gordo Vamos con el arco Porque es que si no Me tiro aquí toda la vida Bueno Está sumoneando Una de Bex Vamos a flipar en colores Vale Mucho cuidado con los Bex Uno menos Uno menos Ah no Ese no ha muerto Vaya Podrías morir ¿Verdad? Vaya hombre Te la llevas Te la llevas Te la llevas Te la llevas tú también Ah Qué suerte has tenido Bueno No sé cómo he esquivado ese ataque Vale Me gustaría matarte Muerto Perfecto Vale A ver ¿Qué más? Uno menos Bueno Soy increíble con el arco Soy increíblemente bueno con el arco Otro menos Una bestia Chavales Una bestia Los Bex me parecen bastante cutres Tengo que decirlo O sea como mobs Que te atacan así que bueno Me encantan Vale La idea en sí Pero no sé No te suelta nada de loot Te dan experiencia Pero no sé Lleva un momento en el que la experiencia Dices pues bueno La cojo Mira por tradición ¿Me entiendes? Vale Este también lo matamos Apuntamos hacia arriba Y ya Ese tiro le va a dar ¿Eh? Espérate Ese tiro le da Le he dado tío Es que le he dado Es que eso es lo peor Bueno La bruja La bruja La bruja La bruja La bruja Soy tonto tío Debería haberle pegado antes Vale Vamos a regenerar de todas formas Me ha dado mucho de lado La campana aquí Si le das No sirve para absolutamente nada Que lo sepáis ¿Debería servir? Supongo ¿Sirve? No Ya os le digo yo No Pero bueno Quedan supongo que tres mobs Que vete a saber tú dónde están Ah vale vale Están aquí Que es donde ha empezado la raid Supongo Paj Te llevas tirito Vamos a ir con calma Porque Porque Bueno pues eso Que tengo medio corazón Vale Si me he reído Es por la canción Vale No por otra cosa A ver Me gustaría No morir Entonces Estando a uno y medio No me parece La mejor idea Pero bueno Vamos a dejar Todo esto Por aquí Tal vez debería ir Con el totem De la inmortalidad En la mano izquierda Tal vez Tal vez Vale ojo Aquí viene uno Quedan dos Ya sabemos dónde están Los dos que quedan Vaya Entonces A la mínima Vamos a por ellos Esperad que me tengo que Me tengo que aclarar un poco Con Con el inventario No sé muy bien cómo voy a matar Esos dos No es coño En verdad Me los cargo en un momento Imagináis que ahora justo me matan En plan Me viene ese El gordo Me hace una Una carga Me mata Y luego el otro Me da una flecha ¿Sabes? Toma Peringado No me haría mucha gracia La verdad Sé que ahora me estoy riendo Pero Por favor no ¿Vale? Vamos a por ellos Yo creo que los voy a reventar Sí, sí, sí Venga Dos contra uno Esto es injusto Numéricamente Pero da igual Yo Es que soy una bestia Chicos Vale Perfecto Vamos a minar aquí El ender chest Me gustaría Esperad Es que no sé si Hay una cama por aquí Para dormir ¿Sabes? Es que me gustaría Dormir Y estar en ventaja Porque es que si no Vale Aquí está la cama Perfecto Si no dormimos Se hace de noche Y luego no mola ¿Vale? Entonces vamos a Impresionante Hay mucho cerca Impresionante No me preguntéis cuál Vale Perfecto Muchas gracias Vale Nos dormimos Y Perfecto Vamos a por Vamos a por esos Dos pringados Que nos los vamos a cargar Vamos Como que Me llamo Luz Luz Por cierto Si habéis llegado A esta parte del vídeo Suscribiros Y dejar un buen Me gusta Porque la verdad Es que creo que Este vídeo Se lo merece Por una vez que Hago así Exploración y tal Que la verdad Es que últimamente Lo estoy haciendo bastante Tengo que decirlo Pero bueno A este No debería ser obligatorio De matarle Porque es que No me sirve Para nada Suerte que me da experiencia Porque es que Si no ya Ya está ¿No? Ah vale Vale Digo No me jodas Más rondas Vale Pues esto es lo que voy a hacer Dos o tres veces O sea Voy a hacer tres veces esto Y os voy a dejar un poco El final de cada raid Si lo grabo Entonces Bueno Voy a parar la raid Por aquí El aldeano sigue aquí De puta madre Y como veis El Hero of the Village Nos da descuentos Entonces Bueno Voy a hacer Un poco Supongo Que luego voy a grabar Y os voy a enseñar Un poco el final de cada raid Vale Esta es la segunda ronda No La última ronda Perdón La última ronda De la segunda raid A ver A ver A ver Ojo Ojo Se nos complica Matamos al Woker Perfecto Nos da Totem de la inmortalidad Hay tormenta Como estáis viendo Por lo que Las cosas se complican Ya que Pues se spawnean enemigos Más Más Fácilmente A ver Ojo Estamos a cuatro corazones A cinco corazones Matamos al Gordon Me gustaría matarlo Por favor Es que me viene aquí Me está Envistiendo ¿Sabes? Y encima va más rápido Cuando enviste Por lo que Me estoy cagando un poco En todos Vale Matamos a este De un flechazo Nos protegemos Y ¡Pah! Toma Ahí está El Hero of the Village Y Vale Tengo mucho Mi miedo De que El Bueno En teoría El aldeano Sigue de puta madre Porque no ha muerto Entonces Por mí Perfecto Yo Yo estoy muy contento Con mi aldeano Que sobrevive Hasta tormentas Es que es un Grack Ojo Esperad Esperad Que he hablado He hablado Muy rápido Esperad un momento Esperad un momento Vale Una bruja O sea Tú sabes Las probabilidades Que hay Tú sabes No le puedo dar ¿Verdad? Vale Tú sabes Las probabilidades Que hay De que Un aldeano Le caiga un trueno Y se convierta En una bruja O sea ¿Por qué Tío? ¿Por qué? Es que ¿Cuáles son Las probabilidades? Me he quedado A medio Por cierto ¿Cuáles son Las probabilidades? Buah Qué mala suerte Voy a tener Que regenerar Otro Otro Más Para Seguir haciendo Raids Tío Qué palo Qué palo ¿Por qué a mí? Qué mala suerte Macho Vale Pues como veis Si tengo Batomen Y hay una bruja En vez de un aldeano No me sirve Para hacer la raid Por lo que Bueno Voy a tener que despedir El vídeo Por aquí Sinceramente Me sabe bastante mal Porque me hubiera gustado Hacer más raids Pero bueno Es que no puedo hacer Nada más Sinceramente En fin Espero que Os haya gustado mucho Este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Voy a intentar Recuperar el aldeano Incluso Si consigo un aldeano Trasladarlo A Bueno A la estructura Donde se generan Los evokers Y bueno Espero que Os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un buen Me gusta Y pues Que queréis que haga Es que no puedo hacer más Espero que Os haya gustado Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Ahora Correr en línea recta Durante unos Cinco minutos Bien Que divertido Madre mía Puta vida